El que sufre el doble no llega al sol Siempre hay cosas probables para el burro Investigarlo es mejor creerlo sin verlo El que soy vegetariano y le paso el cerrado Oye, investigarlo es mejor creerlo El que soy vegetariano y no paso el cerrado Ay, yo me la vida alurio creerlo Tengo cartero, 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 cartero Wow, 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 wow Boricua, morena, dominicano, colombiano Boricua, morena, dominicano, colombiano Venga, venga a ver lo que tengo yo para ti Yo siento que sin ti no puedo vivir